madrugando otra vez para narrar mi historia de vida pero quiero hacer un paréntesis en este video para reforzar algo y un mensaje, ¿no? un mensaje para toda la humanidad por ejemplo en el colegio como les cuente en el video anterior el chico del pan el que juega pelota en los campeonatos el que la gente nos nos sentíamos como rey la gente nos amaba pero cuando perdíamos nos dio una paliza este amigo ha demostrado al menos hasta ahora no encuentro un ser humano como ese niño como ese amigo no tanto su personalidad sino su capacidad su habilidad, su destreza era un genio era un genio mira como les dije con solo decirte un libro pruño así grande no sé cuántas páginas me decía abre cualquier página así ¡pium! dime cuál es el título tal hice ya listo hablaba el concepto los subcapítulos las partes todos los conceptos hasta el último abre otra página abre otra página y así el libro lo tenía así se lo había comido se lo había devorado no sé se lo ha pegado a su cerebro adentro no sé cómo es algo que nadie lo hace si ustedes conocen no sé no, no toda mi vida desde de mi primaria desde los 10, 11, 12 años hasta ahora no encuentro no encontré en camino un niño así como él tengo un sobrino es muy aplicable muy estudioso se mata se amanece o se amanecía en esos tiempos se amanecía pa estudiando claro era un genio porque se esforzaba pero él no este mi amigo de Puccio no yo sé que no ¿por qué? porque era juguetón palomía pelotero donde salía no hay pelota y aparecía entonces era era juguetón no era un niño aplicado o sea él había nacido ya con esa capacidad o se había formado la verdad no sé si ustedes descubren que sus hijos tienen una capacidad de lo que sea sea deporte sea arte sea mental intelectual hay que buscar especialistas para que sepan guiarlo a un algo grande ¿por qué le digo esto? porque este niño este 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 mi amigo no 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 ha sabido crecer ahí murió no hubo más es por la misma razón en Puccio pues no ha habido universidad no ha habido profesionales que la hayan guiado su profesor ¿por qué no se preocupó por él? ha habido un profesor ahí ¿por qué no no le orientó? no sé si yo tengo alguien un talento humano así busco muevo el mundo para que ese ese niño pueda volar bueno ahora pienso así porque tengo esa capacidad de ya tengo esa experiencia vivencia ese es un algo que no 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 encuentro no encuentro en serio es una habilidad única y todo ser humano nacemos con una habilidad en serio es eso es eso entonces este video es corto quería hacer un paréntesis sobre mi historia de vida porque ese es el el que en camino ha marcado en mi vida de este de esa habilidad de esa capacidad y siempre he buscado una capacidad así todos tenemos una habilidad recuerda todos tenemos una capacidad diferentes capacidades solo que a veces no lo no lo no lo activamos no lo practicamos no lo reforzamos por falta de orientación por falta de guía por falta de personas por falta de líderes pero hay mucha gente que a veces ven una capacidad y gente que no en vez de ayudarte te quiere tumbar te quiere asesinar te quiere matar te quiere desaparecer estamos llenos de esos seres humanos y la vida es así por eso les pido madres padres observen a sus hijos que capacidad tienen motivarlos que crezcan busquen especialistas en serio en serio que no quede que no quede ahí su capacidad y que se muera y murió ahí teniendo una habilidad una capacidad no lo potencia y se pone a hacer otra cosa que nunca va a ser buena en eso en serio un super abrazo es una pequeña reflexión y una pequeña enseñanza un super abrazo nos vemos en el siguiente video que será parte 2 en Pukio en el campo y en las artes marciales donde comienzan las peleas reales jajaja